Detrás de las noticias Bombas, muerte, desolación, exilio obligado, con lo que podés, te vas a agarrar a la familia y te vas como sea Otros obligados a ir al frente de batalla Así vive la población de Ucrania hoy, en medio de la guerra Muy pero muy parecido a lo que pasa ahora en la Argentina ¿No me crees? Escuchá Laura y Marco, una de las estrellas intelectuales del macrismo y de la nación más Quería hacer un paralelo a ver si estás de acuerdo con esto Luis, a ver qué pensás Yo tengo una tesis e investigando bastante, bueno todos estamos metidos en la invasión a Ucrania Salvando todas las distancias estamos hablando de una invasión criminal Que hay un paralelismo entre la resistencia de la clase media argentina a un sistema autocrático como fue el de Cristina El campo, la clase media A la clase media ucraniana que está resistiendo incluso con armas una invasión Una invasión además que pretende derrocar a un presidente constitucional que ganó con el 70% de los votos Puedo compartir, con otras dimensiones Con por supuesto, en otras calas Laurita, Laurita, que imaginación La verdad es que es fantástico No tenemos que desperdiciar a gente que tiene esta imaginación La tenemos que presentar, por ejemplo Ahora en unos meses elige el nuevo premio Nobel de Literatura Para literatura fantástica No es como vos Laura, te voy a dar un saludo 679 Evolución Multiplicar Es más que nunca la tarea Acompáñanos Sé parte de este regreso con un aporte voluntario Toda la información en la descripción del video Detrás de las noticias se esconde el poder Detrás de las noticias está el interés Detrás de las noticias se mueven las divisas De aquellos que cotizan lo que vas a ver Detrás de las noticias está la intención Detrás de las noticias manipulación La libertad de prensa la tienen las empresas Y para ellos la presa es tu opinión Libertad de prensa